En realidad, lo que ocurrió fue que yo observé, vi por internet un video en el que aparecía un video sobre el Día Mundial de la Salud, en el que aparecía un logo de la Universidad Nacional de Salta, de la Escuela de Enfermería, del hospital, una foto de la diputada y un logo de su farmacia. Eso circulaba públicamente en internet, lo que a mí me llamó muchísimo la atención porque no son prácticas que la universidad tenga, no tenemos convenio con la farmacia que le pertenece a ella. Entonces, bueno, yo me comuniqué con algunos docentes que pude en ese momento para preguntarles si ellos estaban al tanto de alguna actividad, lo que me contestaron que no. Más allá de que los docentes me hubiesen dicho que sí, ellos tampoco están autorizados a sacar una publicidad donde salga el logo de la universidad. Pero de todos modos, yo quería saber si alguna vez... No hablé con todos porque recién hoy hay una reunión que es semanal de la Calle de Enfermería, pero con los que pude hablar me dijeron que no sabían nada. Como era público ese video, yo contesté por el mismo medio, ahí donde estaba el video, diciendo que sí, que me causaba indignación el uso político que se puede hacer de la universidad, porque nosotros no habíamos tenido ninguna articulación, nada que diera lugar a que se pueda interpretar que se haga un video, porque aún habiendo convenio, hacer un video es otra cosa y tiene que salir con el aval. Nosotros sentimos que desde la universidad somos muy celosos del prestigio institucional y de los recursos de la institución. Entonces lo cuidamos mucho y realmente me molestó que pueda interpretarse. Primero que salga sin autorización. Y acá en la universidad también hay que decir, no es que yo sea la autoridad y punto. Yo soy directora y una vicedirectora y una secretaria y un consejo asesor, que si bien es asesor, por ahí pasan todas las temáticas. Entonces, también ella misma sabe, porque han organizado de una fundación un curso que se ha pedido autorización al consejo asesor, que analizan cuál es el programa, qué es lo que se hace. Este trámite no se ha hecho. No, nada. Yo, en realidad, yo quiero decir que ni yo como directora puedo autorizar una cosa de esas sin que nadie más intervenga o participe. Sí, entonces, bueno, eso, por un lado, lo que realmente ha ocurrido, que yo publiqué en internet, esto porque siento que como funcionarios públicos, como una institución pública, nosotros estamos obligados a dar explicaciones de lo que hace la universidad y de cómo gasta la universidad. Aún cuando en este caso, por supuesto, no ha gastado, pero aún así el nombre de la institución estaba en juego. Eso en cuanto a lo que ha ocurrido. Después, sí, a mí me gustaría también referirme a lo que se interpreta como una disculpa, ¿no? En realidad, ella dice que me llama a mí, Graciela Andriani, la disculpa es a la institución, no a Graciela Andriani porque mi nombre no estaba en juego. Y también es una disculpa muy escueta, muy a medias o cuartas, porque en realidad yo lo veo más que como una disculpa, como una justificación. Ella en esto plantea que ha trabajado con alumnos de la universidad. ¿Qué alumnos? ¿Quién le informó a ella que eran alumnos? Los alumnos de acá de la universidad no salen sin un listado, sin las firmas del docente que los lleva, sin un seguro para salir a acá. O sea, yo no sé cómo a ella le consta que son alumnos y aún cuando fueran alumnos, que estén representando a la universidad. ¿Sí? Eso, por otro lado. Ella habla de una articulación, articulación público-privada, ¿sí? Sí, pueden existir articulación pública-privada, pero acá no se articuló nada con nosotros, ¿no? Nosotros no vimos cómo se hacía el video, que llevaba foto, de quién llevaba foto, de quién llevaba logo. Nosotros no tenemos ningún tipo de articulación en ese sentido. No tenemos convenio. Ella dice tener convenio con el hospital, pero eso no justifica que sale logo de la universidad. Y también llama la atención que en este marco llame a imitar la actividad de ella, ¿no? Debería ser una actividad que se imita. Yo creo que una articulación es otra cosa. Y lo que hay que imitar son los buenos trabajos que se hacen y que se hacen respetando a cada una de las instituciones. ¿Sí? Para mí, me parece que queda por reflexionar el uso que cada uno es circunstancial y por un momento determinado tenemos el poder. Si ese poder se va a usar... ¿Esto se habría utilizado políticamente? Si ese poder lo vamos a usar para servir o para servirnos, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Esto se va a tratar en el consejo asesor? Seguramente, porque hay que presentarlo al consejo asesor. Presentaremos cada una de las documentaciones que sea. No es una cuestión, digamos, lo que nosotros queremos marcar en esta instancia es que no deben usar el nombre de la institución. Eso es lo que queremos dejar claro, ¿no? Reservarla a la institución. Si ellos se equivocaron, bueno, está bien, se equivocaron. Que hagan los pedidos de disculpas que corresponden y que todos tengan cuidado de usar el nombre de esta o de cualquier institución sin que tengan las autorizaciones que correspondan.